y aparte es un buen muchacho, o sea, se da a querer. Vaya que a Nodal no lo quiere ni tantito, o eso se dejó ver en una entrevista que tuvo el programa Ventaneando con el suegro del sonorense Pepe Aguilar, en la cual el papá de Angelita reveló que el muchacho se hace querer. Una corta pero breve opinión del aprecio que siente hacia su yerno. Vaya que el jefón se quedó corto, pues no dijo mucho al momento de cuestionarle su relación y el trato que tiene con Nodal. Lo que sí, como buen papá protector, que es con su hermosa, mandó una advertencia a su querido yernico. Por las buenas soy muy buena y por las malas soy muy malo. Yo creo que todos, si él es respetuoso como lo ha sido, si es serio como lo ha sido, si es como ha sido, pues así se le trata. ¿Qué habrá querido decir la cabeza de la dinastía Aguilar? ¿Será que a la primera metida de pata chauno Dalito? Al parecer el intérprete del tema por mujeres como tú se encuentra en una posición a la defensiva con su yerno. ¿Y cómo no va a ser? Sí, con el historial que se carga el ex de Belinda, cualquiera dudaría de lo que es capaz Nodal. Esperemos que con el tiempo el padre de Ángela aprenda a confiar más y a quererlo tantito, tantito al nuevo miembro de su familia. Ya que quién sabe, quizás Ángela y Nodal sí duren para siempre. Ay, Pepe. ¿Será que no sabe valorar que el guapo galán del regional es un ejemplar esposo para su hija? Pero quien sí demostró estar completamente enamorado fue Nodal, pues derrochó unas palabras de aprecio y cariño al momento de describir a Pepe. Conmigo ha sido súper bueno. Súper, súper bueno. Es una persona que ha sido muy empática. Fue en una entrevista que tuvo el intérprete de Ya no somos ni seremos en el canal de YouTube Olosco TV, en la cual el cantante se sinceró y se expresó muy bien de su suegro. Es tanta la estima que siente por el padre de su amada que hasta dice sentirse respaldado por el hombre de dos metros que pueda llegar a veces el intimidante. Pero obviamente es un tipo de dos metros, ¿no? Intimidante, raramente sonríe o raramente se ríe hasta que le cuentan un buen chiste o lo que sea, ¿no? ¿Será que el más coqueto de Sonora aún no logra ganarse el cariño de su yerno? Aunque no haya el mismo aprecio o cariño por ambas partes, los dos artistas siempre se han llevado bien. Y esto se demostró cuando un Nodal mucho más joven fue invitado por Pepe a su gira Jaripeo Sin Frontera. Fue en el 2018 que el 20 añero en aquel entonces acompañó a la dinastía y cantó junto a ellos, generando lazos no solo laborales, sino también amicales entre el ex de caso y el productor de 56 años. Gracias a esto también se creó la historia de amor entre su hija y su ahora yerno, por lo que siempre ha habido un respeto mutuo entre Pepe y Nodal. Los proyectos musicales siempre los han unido y ahora que son familias se unirán a una. Por lo que estamos casi seguros que aún no lo demuestre tanto, el jefazo quiere mucho a su yernito. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿será que Pepe no acepta del todo a Nodal? Tal vez Nodal se pasó de adulador. Haznos saber en los comentarios qué opinas. ¿Crees que ambos se lleven bien? Y ahí lo tienen mis chismosos. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos. Hasta un próximo videíto.